Bueno, antes que nada a explorar. A ver, lo sabía. Berenon está creciendo tan rápido. He oído decir sus primeras palabras y ya ha comenzado a caminar. Lo disfruta. Lo disfruta con cada paso. Es que suena mirar en sus ojos, porque son su madre. A veces se siente como que todavía está aquí, en él. Vamos a ver. No estaríamos viendo más lords. Excelente. El rogar continúa a atacar. As long as sean lindos lords, deberíamos estar bien. Vamos a hablar con Antanas. Vamos a hablar con él ahora. No todavía. Hay más trabajo que hacer. Vamos a encontrar en el planeta. ¿Por qué no podemos hablar ahora? Antanas revelará su plan a ti en el planeta. Él puede sólo explicarlo ahí. Vamos a encontrar en el planeta. Cuando es seguro. Milo? No hay más tiempo, Harkin. Algo al planeta. Algo de pronto. Vamos a encontrar ahí. Vámonos, abajo, otra vez Para eso me hacen subir, para decirme que baje Malditos, no pueden haber venido directamente allí Sigue habiendo bichos allí, no sé tú, pero bueno Bueno, por si acaso, guardamos Y vamos a ver qué dicen en el planetario este Ah, claro, supongo que esperan que lo limpie Este, ah, está cerrado Pero este, está cerrado, vale Venga, carga, maldito, ahí Ay, si no le doy ¿Dónde vas? Eh, estoy aquí Bueno, pues nada, nos caemos los dos Pero tú mueres, así me gusta Bien, todo destrozado Creo que me gusta ese juego que se destroza todo Este sí se abre ¿Qué me da? A ver, vamos a ver Un escudo, un bucler Este Oh, wow, 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 wow Quieto ¿Dónde vas con tanta prisa? Eh, gilipollas ¿Qué pasa por tonto? ¿Cómo que habrá otro aquí? Uy, no sé qué he hecho ¿Este esa puerta? No, no sé qué ha abierto Hago un cambio No, no, esto no Así que, pues nada, no Entonces seguimos por aquí Ah, me ha dejado algo La runa, supongo Sí ¿Qué? Venga No veo casi No veo casi, joder Como quieras Muerte Oh, nos ha muerto Ahí estamos, muerto A ver, con esta luz No se ve la mierda Y me he cansado un poco De la espada esta Hace más daño Que mi bastón Pero mi bastón es más rápido Así que Oh No, otro mago de estos No, por Dios Por Dios No, no me hagas eso Oh, oh no Ahí, ahí Por fin Oh, no Siempre se me olvida eso Joder Maldito mago este de los huevos Me toca Muchos huevos Que den por culo el lenguaje A ver, ¿aquí qué hay? Está cerrada Me lo imaginaba Este Está cerrado Me lo imaginaba Tú, muere Venga, tú quítatelo todo Venga, desnúdate para mí ¡Desnúdate! Venga Yo voy por ti No pasa nada, cariño Yo te desnudo Bien, por fin Bien, por fin puedo hablar con Antanas Oh, han dejado mi casco puesto en el video Qué raro Ah, no, ya me han quitado Tus hombres son demasiado débiles Si tus hombres Todo lo que ha esperado ¿Qué es lo que ha esperado? ¿Qué puede que un Dios se sienta? ¿Puñe de los demonios de los corazones de los hombres? ¿Harkin? ¿Puñe de los trabajos de los hombres? ¿Puñe de los trabajos? ¿Puñe de los ojos? 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 ¡Vamos todos a vivir con su orden! ¡Am soy la guardia de los grupos! ¡Ando soy la única cosa Esté entre ellos y Anadir ¡Anda voy a luchar con esta Nerida ¡Hasta laume hasta que no tengo de más respiración! El cielo ha rimado en nuestra favor Meio de los goles La guerra han sido ven Pero la guerra todavía está marcando ¿Harkin? ¿Puñe de los que debería mover a un lugar más63? No, Harkin Antanas es el no que los rogars ahora buscan they will hunt him down no matter where he goes but we have a plan one that will bring the battle directly to our true enemy you mean the Rogar no Harkin I mean the god matar a god no a punto day I get to kill a god indeed how am I supposed to do that you must return to the Rogar realm once there kill the remaining Rogar lords once they are gone a deer will have no choice but to enter the fight himself and when he does you finish him why is it dear hell back he's a god his lords have been his proxies in this war once you have destroyed I think I have no choice but to step onto the wall in that moment you will run your blade if it is our heart and anything you have to see I am the dead not all of the lords are in the temple Harkin some of them might be staying close to the god you will need this to access the heart of the Rogar realm the chamber of lies your gauntlet will be able to open the path inside the chamber of lies if you allow me to prepare it luck in battle Harkin if we meet again it will be to celebrate your victory Harkin before you go yes there's something strange going on here I don't know what exactly but I intend to find out the most difficult task still lies ahead of you but did you find out something I could use some help here this might be useful I can't believe this one I can't believe it we are going to take this one before you go with Antara okay okay those are closed so let's see Antara, you don't have to take this one these savage Rogar have ruined my planetarium the books of price was destroyed and my devices and pieces la cámara de las mentiras tengo que encontrar, sí, pero... ¿cómo? vamos a ver... sigue cerrado esto no es nada aquí abajo no veo nada tampoco aquí aquí, a ver... bueno, vamos a ver... aceptamos las misiones, aunque no las tememos, no pasa nada oh, ya está vuelto por hacerme fuera de esa celda, en vez de ese lio supongo que esto sigue cerrado, sí, vale, pues el otro también ah... ¿dónde estaba el para guardar, arriba? o abajo, no estoy seguro, no me acuerdo aquí había una, vale, guardamos aquí vamos, arriba del todo ya no había nada así que... vamos para abajo estos no me hablaban este ha desaparecido bueno vale sí, ya me los he encontrado sí, ya me los he encontrado ya me los he encontrado así que, ¿están muertos? no, todavía están vivos entonces, vuelve a ir y terminé el trabajo mmmm... bueno, vamos a decirle que ya los he matado ¿qué es ahora? ¿cabaste con esos deserteros? no había nada para mí ahora, ¿dónde está mi recompensa? ¿recompensa? vamos traeme la evidencia primero entonces podemos hablar ¿cabo en todo? bueno, pues nada aquí no hay nada más ¿está abierta esta puerta ahora? no ¿está abierta esta puerta ahora? ¿está abierta esta puerta ahora? no Háblame, tú ¿está abierta esta puerta? ¿está abierta esta puerta? ¿está abierta esta puerta? ¿está abierta esta puerta? no hay nada es lo que nos llegó ¿está abierta esta puerta? ¿está abierta esta puerta? no hay nada pues nada pero bueno, pero no hay soldados por todos lados este no se puede hablar esto tampoco se abre parece que hay un enemigo ahí detrás si, pero por donde se entra es una buena pregunta, hay enemigos allí aquí no hablan y aquí tampoco ahora hay que bajar otra vez